Bueno, pues ahora vamos a ver qué nos ha preparado nuestra compañera Jassibe en la sección Jugando con el Conocimiento. Hola, seguimos en su cápsula Jugando con el Conocimiento. El día de hoy preguntaremos a universitarios por qué el agua del mar es salada. Acompáñenme a verlo. No. ¿Alguna idea? No. No. ¿Alguna idea? No sé. No, ni idea. Yo pienso que por la cantidad de sodio que hay en ella, o sea, por los minerales que hay en la arena, me imagino, no sé. No. ¿Alguna idea? Ni idea. No. No. Debido a la cantidad de sodio, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No. ¿Nada? Nada. No, no lo sé. ¿Alguna idea? No, ninguna. ¿Por los minerales? No, no sé. Pues, por la cantidad de sustancias que existen dentro de él, ¿no? Por los minerales que hay y por la cantidad de sodio. Yo lo que lo atribuyo, que sea tan salada el agua del mar. ¿Mar es salada? Porlas. Dicen que porque a un señor se le cayeron los sacos de sal al mar, porque iban un burro o algo así. Buen punto, no. ¿Alguna idea? No. ¿Me agarras eso en blanco? No. ¿Alguna idea? Bueno, creo que es por los elementos que contiene el agua. No, creo que es por eso. La verdad, no. ¿Alguna idea? No, no tengo idea. No. ¿Alguna idea? No. Ah, caray. ¿El agua del mar es salada? Pues, me imagino por todos los, pues, los sales que tiene abajo del agua, ¿no? No, la verdad, no. No, no sé. Pues... No, no tengo idea. Ay, explíqueme entonces esto. No, no, no sé, la verdad. Sé que hay muchos factores por la cual puede ser salada, pero no tengo idea de, en concreto, no sé cuál es. No, la verdad, no. ¿Alguna idea? No. Sí, salida a los compañeros. Ay, no tengo ni la menor idea. Ni la menor idea. ¿Porque tiene sodio? Bueno, es lo que yo creo, porque la sal tiene cloruro de sodio y el agua del mar lo produce. Es lo único que sé. No. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No. ¿Alguna idea? No. ¿Alguna idea? Ni idea. Como se dieron cuenta, algunas personas supieron la respuesta y otros no. Acompáñenme a ver, por favor, la información concreta. Las teorías más aceptadas indican que la sal proviene de las aguas de los ríos, que al correr lavan los suelos de la tierra y en ese proceso disuelven nuevas sales que llegan a los mares. Se ha estimado que cada año los ríos y la lluvia llevan al mar miles de toneladas de sales provenientes de los continentes. En la década de los años 50 se descubrieron los llamados sistemas hidrotermales que al expulsar agua caliente disuelven minerales de la corteza submarina y los llevan al océano. Un último proceso que lleva la sal a los océanos es la erupción de los volcanes bajo el agua. Es similar al caso anterior en el que el agua del mar disuelve algunos de los minerales de la roca caliente. El mineral que más abunda en el agua del mar es el cloruro de sodio, es decir, la sal. Las aguas de los mares son más saladas que las aguas de tierra adentro, a causa de la evaporación de una parte del agua. Según la situación geográfica, esta evaporación es más o menos intensa. Es de aquí los distintos grados de salinidad de cada uno de los mares. Es por ello que el agua del mar contiene 37 gramos de sal por cada litro, es decir, casi 40 kilos de sal comestible. Gracias por seguirnos en su cápsula Jugando con el Conocimiento. Mi nombre es Jassibe Silva y nos vemos para la próxima. Bueno, pues ahí tuvimos la respuesta a esta interesante pregunta que nos hizo nuestra compañera Jassibe.